Queda un mensaje que aclaró, los dos somos buenísimos y los dos somos buenísimos porque no estamos juntos. Algo sucede entre nosotros dos. Yo lo que digo es, nosotros somos totalmente independientes y partido opositor al gobierno, ellos son el desembarco del peronismo dentro de la UCD. Jorge Susierro. No me gusta usar el término de que uno de los dos miente, yo simplemente creo que diferimos y ojalá después de esta interna podamos sentarnos en una misma mesa. Quiero una nueva UCD, seria responsable, opositora en lo que corresponde y dialoguista en lo que podamos hacerlo. Creo que hay que elevar el tono de las internas y por supuesto con esperanza y con futuro para todos. A los dos, muchísimas gracias, muy amables. Nos vamos rápido, nos cortan. Si Dios quiere, la próxima semana a la misma hora en CBN nos volvemos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!